Buen día con todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, hoy día es 8 de julio del año 2016 y le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez Olavide, señora Susana Estilich Guazzo, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio. Ay, qué hora, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos entonces a el primer punto que tenemos en nuestra agenda. Tenemos un acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 20 de junio del año 2016 que todos han recibido. Si hay alguna observación, por favor, quisiera que la puedan hacer en estos momentos. No hay observaciones, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresaron señales de conformidad, se ha aprobado por unanimidad de voto. Muchísimas gracias. Ayer tuvimos una sesión extraordinaria, que es una sesión muy simple y muy sencilla. En realidad se definió la vacancia del regidor lleno costa Santolaya en función a que ha asumido cargo de elección pública y que es incompatible con el cargo del regidor. No sé si esa también la podríamos aprobar porque es una muy sencilla, con cargo que después puedan verla ustedes efectivamente. Si están de acuerdo, aquellos miembros del consejo que estén a favor podrían expresar un señal de conformidad. También queda aprobada entonces. Muy bien, entonces ahora sí vamos al punto siguiente que es el de preguntarle a la secretaria general si tenemos algo en despacho. No, señora alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta. No tenemos temas en despacho, abrimos entonces la estación informes y pedidos. ¿Pedidos por escrito han llegado a la secretaría? No, señor alcalde. No hay pedidos por escrito, pasamos a lo que son informes. ¿Algún informe en mesa? No habiendo informes entonces que tratar, vamos a la siguiente estación, que es la estación orden del día. Y en orden del día tenemos el primer punto, que es un proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y el Reborn Perú-USAC, de conformidad con las consideraciones expuestas en dicho acuerdo. ¿Algún comentario, alguna intervención? La regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide ha pedido el uso de la palabra. Adelante. Gracias, señor alcalde. Un poquito para explicar. Este convenio de cooperación busca implementar un programa de recolección de aceite vegetal usado, ABU, de origen domiciliario en el distrito de Miraflores, a través de la promoción y la participación del vecino en el cuidado y protección del medio ambiente, convirtiendo el distrito en uno de los pocos en América Latina en implementar esta acción. La municipalidad, la presencia del municipio se materializa en el hecho de que es el actor que se encarga de coordinar con los privados la ampliación de la cobertura de recuperación doméstica en nuestra jurisdicción. Para ello, se crea este programa de reciclaje de aceite vegetal usado, en donde tiene dos socios estratégicos, la empresa Reborn Perú y la Asociación de Recicladores Señor de los Milagros de Miraflores Arcemin. La primera es una empresa especializada en la producción de biodiesel y la segunda es la asociación que trabaja en el programa de segregación en la fuente del municipio. Lo interesante del programa es que la municipalidad no va a incurrir en gastos, en costos adicionales, pues la recolección domiciliaria será llevada a cabo por Arcemin, que es este conjunto de recicladores, y la empresa Reborn. Pero al final de estos últimos se encargará de acopiar todo el material, o sea, Reborn va a acopiar todo el material, y para hacer que esto funcione, la empresa va a entregar biodiesel a los recicladores y por medio de estos mismos jabones industriales a los vecinos. La municipalidad, por su parte, se encargará de supervisar que todo funcione bien. Además, será quien se encargue de la difusión y de tener la lista de familias que van a participar en esta iniciativa. Pero como dije hace un ratito, todo este esfuerzo no va a significar ningún gasto adicional, ya que el presupuesto destinado a la unidad orgánica en encargar el programa ya se concedió el desarrollo de este tipo de actividades durante todo el año. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La explicación es muy clara y además extensa. Creo que todos tenemos además conocimiento de este tema porque viene con un proyecto aprobatorio de comisiones. y si hay alguna otra intervención es el momento de poder hacerla en estos momentos. No habiendo más intervenciones, vamos a proceder a votar aquí. Los miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto submateria sirvanse de expresar un señal de conformidad. Ha quedado aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba y autoriza al alcalde de Miraflores la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Calidad y la Municipalidad Distrital de Miraflores de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. El debate. Si no hay debate procederemos a votar. Aquí el miembro del Consejo que estén a favor sirvanse de expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y Vallas y Gigantografías de Perú y asimismo se acepta la donación de la escultura denominada El Principito, creada con motivo del evento Arte Donde Vallas, cuyo valor asciende a 16.110,54 soles, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de acuerdo con la documentación sustentatoria que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Muy bien. Todos sabemos dónde está la escultura. La tenemos aquí en la Avenida Larco, en la cuadra 4. La hemos visto, creo, en algún momento. Y la idea es que una vez que aceptemos la donación la podamos nosotros poner en algún lugar adecuado del distrito. Siempre se está pensando en un lugar cercano donde están los niños, algún sitio donde hay algún parque o hayan juegos, sitios de diversión de criaturas, ahí creemos que debe estar puesta. Estamos entonces en la etapa de proceder a evaluar si aceptamos la donación o no. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se pensaron en señalar de conformidad si es que quieren la donación. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que autoriza el viaje de subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Alberto Llerena Segarra, a la ciudad de Charleston, West Virginia, Estados Unidos y América, entre los días 10 al 16 de julio del presente año, inclusive, a fin que en representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el viaje de visita de orientación a la Guardia Nacional de West Virginia, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Muy bien, se trata de una invitación que ha llegado de la Embajada de los Estados Unidos para que el señor subgerente de Defensa Civil pueda estar participando de unas actividades justamente de prevención. Entonces, se ha puesto a consideración del Consejo este viaje, aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señalar de conformidad. También se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino, del 12 al 18 de julio, por motivos personales. Muy bien. No sé si la regidora tiene algo que sustentar de su viaje. Si no hay temas que sustentar del viaje, vamos a proceder a votar. A aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señalar de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad de votos también. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señalar de conformidad, ha sido también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana para los regidores. Se levanta la sesión.